Hola que tal, muy buenas chicos, como están? Espero que muy bien, hoy nos encontramos aquí en otro parkourcito de Grand Theft Auto 5 Vamos a ver que nos espera, bueno eso dice, dice que es un parkour, un fun parkour, un gracioso parkour o lo que sea Espero y no sea un paseo por las calles, porque si no, pues no me va a gustar nadita, pero bueno, vamos a ver Y según esto, decía que iba a ser en el casinito, pero vamos a ver, ni siquiera lo estoy viendo aquí en el minimapa Empezamos, bueno, pues por un paseo por las calles, vamos a poner, si me ponen algo más difícil, ya saben que a mi lo difícil No se me da, a ver, a ver, a ver Ostras, que debí de haber venido Vale, 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 vale Debí de haber venido rápido Vale, bueno, pues hay que volar chicos, hay que volar Madre mía Vale, que ahora si le atino, está por aquí, no? Vale, bien Me cago Vale, ahora si vamos a volar Ahora si, esta es la buena La tercera es la vencida Mira, uh Bien, bien, ahí está, perfecto Vale, ah, y si es, mira, es sobre el casino Uh, que guapo, eh Se ve bastante guay, eh A ver, vamos a ver, si podemos hacerlo Si no, ya saben, tendremos que irnos No me acuerdo si puse Vale, si lo puse GTA No, reinicia tonto Joder Es que es imbécil Es imbécil Mi personaje es tonto Así de primera Y ahora Punto hasta arriba Espera, si, si, si Pero acá no Ah, que hay que centrarnos Y solito llegamos Vale Entonces tomamos un poco de carrerilla Bien Vale, pero que mal encarado Se ve este Vale, más carrerilla Vale Aquí está bien No lo sé Pues vamos a ver Vale, vamos, vamos Bueno, y esto Y esto, ¿cómo se hace? Vale, el punto está ahí Entonces nada más tengo que volar Y listo Pero Vale, para acá, para acá Para atrás, para atrás, para atrás Vale, bien Esa es, esa es Vale, yo pedí a cosas difíciles Y ya están Madre mía Y tengo que hacer todo eso Vale, vale, vale Nunca había jugado un parkour tan difícil Vale, es el comienzo Y ya me estoy Y ya están los lloriqueos Vale Bien Vale, esto parece que lo tengo que hacer Así del tirón De una Vale Mira, eso me va a frenar Así que va derechito, ¿no? Me imagino Vale Vale, bien Medido Bien No seas cabrón Uh Vale Vale Y entonces ahora hay que ir por este lado Me imagino A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? El punto está allá Pero aquí no puedo subir Entonces tengo que Ir por aquí Vale Bien Hay que Ah, que aquí hay algo Vale Vale Hay que ir a darle la vueltecita Por acá Sin hacer la trampa, ¿eh? Sin hacer la trampa Así Sin más Pero aquí no entra el coche ¿Cómo? Vale Vale, pero el coche no sube por ningún lado ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere que suba hacia allá? Si por aquí no sube nada A ver A ver, de reversa Uf Bueno, este auto se va, pero Ah, madre mía Chaval Neta ¿Tengo que ir por ahí? Pero por ahí no va a caber el coche, ¿sí? Vale Si cabe Si que cabe Y perfecto Bueno, no sé Voy a ir por este lado De las escaleras Vale Vale, que para atrás va Pero para adelante no Vale Yo creo que por aquí no es, ¿eh? Así que vamos a reiniciar A ver Solo voy a ver Solo voy a ver Solo voy a ver Por donde dice que es Vale Pero esto no tiene sentido ¿Y esto? Porque mira De alguna forma Por acá Pues no creo que sea Porque por aquí no sube Mira A tomar por saco Y me voy A tomar el punto así A la sucia Sí, lo siento Pero es que Es que por donde carajo Tenía que ir Bueno Bueno Y ahora Esto sí Con el coche ¿No? Madre mía El manco De GTA Para empezar Este coche Se va Así que hay que darle Despacito Despacito Madre mía Madre mía Madre mía El pulso El pulso Y eso que no está Sunrise Y un 6 Porque el pulso Madre mía ¿Cómo le puede ser El chiste? Sí, sí ¿Para qué? Vale Con calmita Es que esto Da unos volantazos Vale Despacito Despacito Bien 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 No 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 Vale Vale Despacio Despacio Ya casi lo tenemos Nos concentramos Bien 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 Vale Que mira Ya se va solo Perfecto Vale Es que Es que mira Es una bestia Este motor Este coche Trae un motor Que Vale Bien Bien Vale Y ahora Y ahora A ver Con pura velocidad Vale Bien Vale El seguro Cobre Esos daños Así que no se preocupen Chicos Estamos a nada No No Madre No No Que lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Tranquilos Tranquilos Mira Me quedé ahí rezando Madre mía Pero Jamás pensé Que se iba a ir Así tan 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 feo ¿Verdad? Vale Y el punto Ahora dice Despacio ¿No? 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 Nos dejamos caer Así sin más Bueno Pues no Vale Este parkour Decía Parkour Gracioso Pero la verdad Es que no me está dando Nada de gracia Vale Yo creo que tenemos Que caer de pie Porque así no va a funcionar La cosa Vale 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 Esto como Carajo Lo recupero Madre mía Madre mía Pero bueno ¿Qué hay que hacer ahí? La verdad es que no lo entiendo Vale Primero Aquí esta rampita Vale Vale Perfecto Bien Me imagino Que hay que ir por aquí Si Vale Vale Despacio Despacio Uh Me ponen esto aquí ¿En serio? Vale Bien 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 Librado Perfecto Aquí Vale Un pequeño saltito Me cago Ay Madre mía Después de todo Vale Es difícil Aunque no parezca Es de lo más complicado Que Se puedan encontrar Aquí Vale Bien 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 Da vuelta Da vuelta Perfecto Vale Vale Esto parece que ya lo tenemos Medio controlado Ahora Madre mía Chaval Pero que trabajo Me está costando Vale Vale No olvidar Que Somos unos Noobs Vale Bien Bien Vale Esta parte Como sea La llevamos Pero ahora Otra vez A esquivar eso Lo primero Parece que fue suerte Y ahora Y ahora Vale Espera 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 Ahora Bien Vale Joder Pero Malísimo Malísimo Ni me lo digan Que ya lo sé Así que Apoyarme Apoyarme con esos Me gusta Me gusta Vale 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 Ay Pero esta parte Ya la tenía Madre mía Chaval Al final Voy a tener que dividir Este maldito video Como en 20 partes Si es que no me lo paso Vale Mira Esto ya Es así De entrada Vas Te tiras Y a tomar por saco Bueno Esto Vale La siguiente Ahí Bien 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 Vale Mira Ahora si Vamos a centrarnos Un poquito Un poquito Y ahora Vale Bien Pero Que Mira Último intento Si no Me lo hago andando Y ya Que le den Que le den Vale Es que Es que Así no se puede Por favor Vale La verdad No se si se puede Hacer andando Pero mira A tomar por saco Y todo lo que me falta ¿Cuantos puntos son A todo esto? Voy a la mitad Vale Vale Lo tengo Vale Por cierto Traigo ropita Del casino Que ni siquiera Tengo un pisito Ahí en el casino Pero bueno Estamos Chegando aquí La trampilla Pero es porque Es porque somos malos Denos chance Denos chance Ah Vale Aquí este salto No se si Podrá el muñeco Vale Bueno pues Vamos a intentarlo Una vez más Se me fue Se me fue Se me fue la verdad Para que no los voy a engañar Madre mía Chaval Madre mía Si ven Si ven Este video Recortado Será porque Obviamente Tuve algunos Percances Y no pude Hacerlo bien Pero bueno Vamos a intentarlo Ay Ahora me pega Eso de arriba Joder Hermano Vale Bueno y ahora Como que Madre mía Chaval Tal vez haya Que hacerlo De espalda ¿Creen? Vale es que Vean este coche Y se va Pero Pero como si No tiene ni idea Mira 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 Oh pues Igual funcionó Vale Tranquilo Ahora si Esta vez Lo consigo Esta vez Lo consigo Chicos Vale Esta vez Madre mía Madre mía Pero Bueno y mi Personaje Si saliera Por favor Madre mía Pero donde Estás Compañero Vale Hay que hacer eso Y simplemente Había que girar A la derecha Pero bueno Este coche Podría ser Desde aquí La trampa Chicos Vale Pues tendré Que volver A intentarlo Y ver Si me sale Esta ocasión Uff Vale Bien 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 Vale Vale Nos vemos Con un poquito Más de soltura Después de tantas Caídas Vale 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 Bien Bien Vale Aquí Con cuidado Y ahora Para acá No me imagino Bien Ahí está Mira El punto Tan cerca Y tan lejos Tan cerca Y tan lejos Y ahora Uff Que hay que hacer esto Bueno 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 Vale Estamos dentro Bien Vale Mira Con este coche Al parecer Es fácil Porque arranca Bastante perfecto Vale No 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 Nos pasamos Si 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 Se vio Se vio Vale Vale Otra vez Este primero Vale Este primero Parece ser fácil No Lo agarramos Así con confianza Bien Este segundo Bien Vale Este tercero Pues Más o menos No 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 Vale Mira Mira Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Va a ser Vale Que se trata De ir por dentro ¿No? Bueno Pero Y ahora ¿Por qué no quieres entrar? Hijo Ah Que estaba ahí De otra vez Vale Mira Es que ahora No entra Hay Hay que tener Una suerte O bueno Una habilidad Que no tenemos Vale Mira esta Perfecto Ahora este Despacito Vale Bien Aquí nos hemos caído Pero ha sido Porque No frenamos No frenamos Pero ¿Y este Cómo lo hago? Vale ¿Habrá que ir rápido O qué? Vale Este Bien Joder Pero es que se va el coche Pero de una manera Increíble Increíble Vale Lo intentamos otra vez Bien Vale Este También Vale Bien Y ahora Este Es donde nos caemos ¿Vale? Así que Vale A ver Para que no se me gire Quizás si voy en reversa Quizás lo haga mejor Así que vamos a intentarlo ¿Vale? Mira este no importa Ya caemos aquí Y listo Este más o menos También lo tenemos pillado Vale 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 Frena Y ahora este Otra vez Quizás haya que ir más lento Para que nada más vaya el coche Aquí Vale Bien Y ahora Bueno Y ese Vale 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 Bien 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 Eso Vale Todavía no lo tengo Ah ya Aquí zona segura Perfecto Madre mía La que sudamos ahí La que sudamos Este rápido Yo creo que pasa Vale Si Bien Bueno Pero y esto Y esto En serio Me estás diciendo Que tengo que Hacer esto Madre mía Pero Bueno Este coche Tiene un agarre Pero Chingón Muy bien Vale No te caigas No te caigas Perfecto Vale Que todavía hay más Que todavía hay más Oh no Madre mía En lo último En lo último Ah que puedo No puedo recuperarlo Madre mía Pero como lo llevaba Vaya parkourcito Este que nos estamos aventando Es bastante complicado Vale para los que no tenemos práctica Ni nada Esto se lo debería pasar a alguien Vale Bien Posiblemente Divida Este parkour Nunca he dividido un parkour En dos Pero Creo que voy a la mitad O ni a la mitad Pero Vale Aquí Cuidado 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 Salido Madre mía Menos mal Que tiene ese motor Vale 17 de 23 Y ahora Y ahora Hay que hacer Brincar Hasta allá En serio Ah pero Tenemos estos frenos Vale Pues Me frenan Y la velocidad Ha de ser justa Así que Vamos a ver Y vamos En serio En serio Pero hasta allá A ver A ver A ver Lo voy a intentar Una vez más Si no Si me vuelvo a quedar aquí Me bajo Y lo A lo mejor es derrapando ¿No? Joder Maldito freno Pero ¿Dónde están? A ver Vale Aquí Vale Y ahora Vamos 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 No creo que Llegue hasta allá Vale No llega Así que Esto ha de ser Joder Mierda Pero es que Esto no llega Será Marcha atrás Quizás Si llegue A ver Es que Mira Marcha atrás Casi siempre Pero tengo Que ir recto De una forma Vale Vale A ver Vale Mira Nos acomodamos Vale Y ahora ¿Listos? Vamos Y ahora Vamos 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 No pero es que Esto va más lento Vale Tiene que ser Hacia el frente Pero no pasa Esa barrerita Chicos No la pasa No la pasa Es que no No veo Como sinceramente Vale Y ahora Caemos mal Pero Vale Vamos Vamos Bájate 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 Pero desde antes Vale Mira Ya me hubiera bajado Y me lo hubiera brincado Pero bueno Vale Vale Quizás Ay Bueno A lo mejor Si hubiera dado Vuelta Soy yo que sé Pero no lo sé No estoy seguro Ya veremos En otra ocasión Si es que volvemos A jugar esta carrerita Quizás en un directito Estaría guapo Vale Está ahí abajo el punto Llevamos 18 23 Y esto parece Que se Ah Respawn Arriba aparecemos Me imagino ¿No? Mostras Vale 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 Y esto por Acá Será Joder Vale Y esto es por acá No me imagino Ah Vaya Estamos debajo De la ciudad Chicos Miren Wow Madre mía Pero y este Creador ¿Cómo le ha hecho? ¿Eh? Ah Se ve bastante guapo Pero bueno Vamos a terminar Esto Creo que me quedan Dos puntos Y así es Vamos a concluir Con esta carrerita Bastante Entretenido Un poco complicado En ocasiones En ocasiones Pero bueno Lo tenemos Que es lo importante Chicos Y hasta aquí Vamos a dejar el videito Ya saben Chicos Si les ha gustado Denle me gusta Suscríbanse Comenten Sugieran Compártanlo Con quien quieran Ya está bastante guay Chicos Me ha gustado Y espero que ustedes Están bien Así que los de con esto Adiós No olviden Dejar su poderoso Su poderoso Like Ahí lo tenemos Claro que sí Chicos Adiós Adiós